Música De vuelta en nuestro país y en las elecciones municipales 95.000 votantes tiene la comuna de San Miguel Son ellos los que tendrán que decidir el próximo 28 de octubre Cinco candidatos se pelean en el sillón municipal Conversamos con tres de ellos Quienes coinciden en que el principal problema de la comuna Es la inseguridad Ubicada en el sector centro sur de la capital San Miguel es una comuna estratégica que tiene a Gran Avenida como su principal arteria Acompañamos a tres candidatos a alcalde a sus actividades este sábado Coinciden en darle a la seguridad un lugar prioritario dentro de sus programas Claudio Escobar, nacido y criado en la comuna Tiene 36 años y esta es su primera aproximación con la política Pertenece al partido progresista y busca acercar la gestión municipal a los vecinos Dice además que existe una demanda urgente por mejorar la seguridad Nosotros queremos desarrollar un municipio más cercano a la gente En tema social, traspasar digamos la municipalidad a la misma gente No es cierto a los mismos sectores que ellos se hagan cargo también y partícipes de estos programas Por tres periodos fue concejal pero esta vez Rodrigo Barrientos de Renovación Nacional sueña en grande Convertirse en alcalde de la comuna donde ha hecho carrera política Pretende modernizar el municipio y mejorar Gran Avenida Instalar más áreas verdes y fomentar el deporte y la cultura Las prioridades van a ser una gestión moderna, un municipio abierto a la gente Preocuparnos por sobre todo de la seguridad, la seguridad ciudadana, la seguridad pública También del urbanismo, mejorar los espacios justamente para que las familias de San Miguel Tengan reales oportunidades de desarrollarse El socialista Julio Palestro va por su tercer periodo en el municipio Ha recibido el apoyo de la concertación en especial de la democracia cristiana En la figura del expresidente Eduardo Frei Quiere crear más áreas verdes para los vecinos Pero no cree que la delincuencia haya aumentado Aunque sí piensa que es un tema que preocupa En el área verde ahí tenemos un problema grave Porque San Miguel está bajo en los índices de la región metropolitana Hemos tratado de hacer y estamos en proyecto Queremos aumentar toda la área verde en la comuna Y en eso vamos a tener que hacerlo en conjunto con los vecinos Los otros dos aspirantes son Julio César Muñoz del PRI La candidata del MASCA a la MIX Quienes intentan sumar votos en su comuna En San Miguel son 39 postulantes Aconsejal Se lo habíamos adelantado Hace 40 años un avión se estrelló en Los Ángeles